¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. PAMI, nuevo programa de salud, información importante. Para todos los afiliados al programa de atención médica integral, PAMI, la obra social del Estado argentino, habilitaron un nuevo beneficio en materia de salud para sus 5 millones de inscriptos. Se cree que tendrá repercusiones positivas, dado que tiene que ver con la detección temprana de una enfermedad que afecta al 40% de los adultos mayores, según fuentes oficiales. El programa en cuestión es el Hígado Sano, una iniciativa lanzada entre el PAMI y el Hospital Británico de Buenos Aires, que tiene por objetivo la prevención, detección temprana y control de enfermedades hepáticas, las cuales se saben que afectan a un amplio sector del grupo. Entre los beneficios incorporados, está incluida la atención especializada para pacientes con diabetes de tipo 2, dado que son la población con mayor prevalencia de este tipo de patologías, según informó la obra social. Los jubilados afiliados al PAMI podrán comunicarse con la obra social para acceder a este beneficio mediante diferentes medios. Por WhatsApp al 1-1-43-70-3138. Vía telefónica al número 138 para comunicarse con PAMI Escucha. Vía telefónica gratuita al número 0800-222-7264. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.